Nada puede cambiarme, no, nada malo ni bueno, nada que me detenga, no, solo si no te veo. Ay, me siento extraña cuando estoy sin ti, ha pasado un año duro de vivir. Ya la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas, ya la la la, ya que el tiempo no me cuentan nada. Rubio, he pasado doce meses y te juro que a veces pienso que lo que has tenido es lo que tú te mereces. Ahora soy sincero, mi corazón me enlópece y el orgullo no me permite que tus labios regrese. Baby, te extraño, hoy el corazón me ganaño, lo jureando con mi soledad solito en el baño. Porque yo engaño, con mi momia ganaño, por eso te hice una canción después que ya ha pasado un año. Ya la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas, ya la 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 la, ya que el tiempo no me cuentan nada. Te quiero, porque sé que puedo, porque sabe el mundo entero el tiempo que te espero. Quizá no pase nada, se pierdan las palabras, quizá todo es mentira, si el amor te llama. Nada puede cambiarnos, no, nada malo ni bueno. Nadie quiso pensar dolor, es que nadie se tenió. Mambo. Por obligarse el destino yo me tropiezo contigo, y juro que quiero olvidar lo que no combino. Pasaba noche entera dentro de copas de brillo, pidiéndole a mi Dios que me enseñara el camino. Porque no olvido lo ocurrido, ni aunque esté dormido. Porque no lo aguanto y quiero olvidar lo entre tú y yo sucedido. Porque no te olvido. Quiero volver a empezar otra vez, te siento convencido. Ya la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas. Ya la 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 la, ya que el tiempo no me cuentan nada. Ya la 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 la, escribí esta canción por si tú regresabas. Ya la 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 la, ya que el tiempo no me cuentan nada. Reggaeton 94 Rampo y Gorilla